Entre ella y tú Entre ella y tú Hay un gran abismo Tú te entregas toda Ella lo preciso Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú ¡Tú vales! ¡Tú vales! Entre ella y tú Entre ella y tú Me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida Contigo me crece la vida Con ella me crece la vida Me crece la vida Contigo me crece la vida Contigo yo vuelvo a nacer Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones, ella ya lo sabe Tú me das la luz y haces que despierto Me parezca el mundo como un bello sueño Contigo comparto ilusiones, con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber que aún es joven mi cuerpo